la actualidad amstranita del mundo de los 8 bits de rebote de 16,6 tercios del croc Próximamente y como propuesta para el mejor concurso mk1 pertecer a un nuevo juego para amstrascpc próximamente han presentado esta imagen exactamente este avance le han puesto música pero un montaje no? esa música no es del juego no? no? esa música parece de una amiga un batario va del montaje tiene buena pinta el juego eh? así yo creo que se pueden haber hecho un millón de juegos chulos osea pantalla pantalla estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes después de una larga pausa estuve gravemente enfermo y casi me voy en el verano de 2023 ahora volvamos al tema ya tuve una conversación con el legendario cliff towson y dijo que quiere crear saboteur 3 para el cpc pero debido a las obligaciones y la necesidad de ganarse la vida no puede comprometerse por completo con el proyecto dijo que puede proporcionar código mapa gráfico etcétera pero definitivamente necesitará ayuda acojan a alguien de por aquí aquí tenemos bastantes talentos aunque es raro el propósito de este proyecto es publicarlo y ganar algo de dinero para ayudarlo en su vida diaria habíamos discutido este tema una vez más hace algún tiempo pero ahora es el momento de hacerlo realidad hay alguien o algún grupo que desee ponerse en contacto con cliff y crear saboteur 3 para el cpc los voluntarios dar un paso adelante ese nombre unido al de un gran grupo a ver grisos dice hombre pero que te sientas mejor ahora bienvenido de nuevo esto suena muy interesante pero estoy seguro de porque el proyecto proporcionaría una cantidad significativa de dinero eso es lo que yo creo porque si lo que pretende apuntar los derechos lo tiene complicado sea quiere decir un grupo de la escena no puede permitirse comprar derecho de nada quien sabe a lo mejor algunos gracias ya me he recuperado por completo fue una pesadilla estoy de acuerdo contigo no obstante puede que tenga alguna idea tal vez aportar el problema al zx o a los teléfonos móviles aún así me pidió que buscar a gente que lo ayudara el saboteur saboteur sí verdad suena interesante puedes dejarle que se ponga en contacto conmigo en avalore a valor y a valor y se ha interesado más noticias mi opinión saboteur 3 debería quedarse con el modo 1 el problema con los capítulos anteriores no eran los gráficos sino la lentitud sólo hay que solucionar el problema de usar el modo 0 saboteur es que necesitaría un diseño global de todos los gráficos entonces si hayan utilizado el modo o sea cuatro colores o cinco colores mucho complicado estoy totalmente de acuerdo mi opinión hay mucho que decir sobre la coherencia en los juegos en varias escuelas y si se puede arreglar quien dice que no se puede aplicar ingeniería inversa a los primeros juegos vale xenomorf aquí pues necesitamos un nuevo saboteur para amsterdam es interesante y el modo 1 a mí me encantó esta versión que habrán querido aumentar colores pantalla completa u a o p estas son protestantes y no ha perdido no ha perdido nada de definición ni de detalle su sueño está mucho mejor que la versión de en modo 1 muy chulo vale tenemos que jugarlo y subiéramos un vídeo es raro que no me haya salido la lista escape 1 juego para amsterdam cpc con muchas pantallas para que las investigues todas eres jacks hacks perdón hacks un minero experimentado lleva muchos años trabajando en la mina como hoy como cada día has bajado la mina para trabajar pero el ascensor se ha estropeado y no puede volver a subir esto es del vídeo de xenomorf vídeo este juego es protestante oh que chulo se ve guay eh bajamos a la mina nos encontramos una serpiente un pulpo con casco ¿dónde están las llaves? ahí está por fin ha encontrado una ha cogido la llave inglesa y ahí se acabó la partida de xenomorf ahí lo intenta todo lo que puede se esfuerza todo lo que puede bueno pues muy chulo eh muy chulo este título XL vamos Tony vamos creo que era desde el 400 al 800 tenemos una pinta eh o una gameboy vitaminada y es que es chulo ¿no? muy chulo una scroll muy suave y con varios planos a medida que vamos avanzando en el juego que se ve que la mecánica es exactamente esta un juego de habilidad plataforma de habilidad bueno pues está muy chulo eh y lo probaremos creo que han liberado el juego completo podías bajarte una demo y lo han liberado el desarrollo que está en nuestro homenaje a toque para nuestros queridos ordenadores ZX Spectrum esperamos que te guste y disfruta del juego 155 pantallas de 5 áreas te están esperando osea no es la recreativa sino un juego basado en el personaje la aventura música es muy chula a ver se inspira lejanamente esto si que es una conversión lúgica osea una conversión de 10 osea tu coges transformas llevas la mecánica mas o menos gráfico que mejor se adapta a la máquina bueno es loco muy 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 buena eh meten cambio en el mapeado como es lógico han creado contrastes evitan el color class continuo ese de altonismo fijaos que el mapeado es parecido pero no ama la musiquita que chulo va el anime para esa versión con su scroll con todo el mapeado de la recreativa los monstruitos digo de nar pero con el directo viene para matarme cero dieciséis colores y bueno un alucine con los fondos animados los monstruos gigantescos pero si le dispara a la otra bueno pues claro si compara esa con el toque mal pues pero bueno el otro es diferente lo juega y está también muy bien aparte de la calidad gráfica que se supone que la han mejorado y un modelo bastante peor que el original la original estaba mas chulo que el modelo de ahora del protagonista no se que opinais que oídos